Estimado estudiante, bienvenido al curso Construcción 2. Este curso tiene como resultado de aprendizaje el aplicar los conceptos básicos de las diferentes etapas del procedimiento constructivo y los conceptos básicos de las herramientas de gestión para conseguir los etanales de calidad apropiados. Consta de 4 unidades. La unidad 1, movimiento de tierras y construcción de subestructuras. La unidad 2, construcción de estructuras verticales. La unidad 3, construcción de estructuras horizontales y acabados en obra. Y unidad 4, instalaciones interiores y gestión de la construcción. Es importante que hagamos una reflexión en cuanto a la situación de las viviendas en el Perú y que tiene que ver mucho con nuestro curso Construcción 2. Shirley y Chilet, ex decana del Colegio de Arquitectos, menciona que el 80% de las viviendas fueron construidas por sus propietarios sin contar con asistencia profesional. Eso quiere decir que muchas veces estos propietarios construyen con la asistencia de un maestro de obra, pero no de la mano con un ingeniero civil o un arquitecto. Esto permite que las viviendas se tornen vulnerables ante diversas incidencias climáticas o diversos fenómenos meteorológicos o, en todo caso, algún evento sísmico. Ante ello, tenemos que ser conscientes de que no se siguen las normas constructivas, se trabaja en forma empírica y más aún no hay un control de calidad adecuado de los materiales. Complementando a lo indicado en la lámina anterior, Miguel Estrada, director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Militación de Desastres, advierte que la inseguridad a la que se expone una vivienda informal es preocupante, ya que no se toman en cuenta diversos aspectos determinantes de los suelos, en los cuales se apoyan estas viviendas. Podrían haber algunos efectos colaterales, como por ejemplo el desplome de estructuras débiles, fuga de agua, cuya humedad afecta a los materiales estructurales, y tal vez cortocircuitos que pueden convertirse en incendios. Adicionalmente, existen riesgos asociados a cimientos defectuosos sobre terrenos blandos, construcciones sobre rellenos sanitarios, y edificaciones que se asientan en zonas de alto riesgo. Basta con ver estas imágenes en las cuales estas viviendas se encuentran muy cercanas a las zonas de cauce de los ríos, y es una situación muy común, sobre todo en épocas de lluvias, y ya hace poco hemos tenido en el 2017 el fenómeno del niño. Entonces, a esto incluso hay que incluir un adecuado ornamento territorial de estas viviendas, y muchas veces también por la flexibilidad y las autorizaciones que brindan las entidades municipales, y también el acceso a los servicios que no tienen pues estas viviendas, por lo cual hay mucho que trabajar en este aspecto. Ante esta problemática indicada en las láminas anteriores, es que este curso busca la capacidad de poder aplicar los conceptos básicos de las diferentes etapas del procedimiento constructivo, y los conceptos básicos de las herramientas de gestión para conseguir los estándares de calidad apropiados. Esta asignatura desarrolla a nivel intermedio las competencias transversales de medio ambiente, sostenibilidad y gestión de proyectos, además de la competencia específica de análisis de problemas. En virtud anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar y emplear los procedimientos productivos pertinentes en un proyecto de edificación, así como la gestión de proyectos de ingeniería civil. ¿Sabías que hasta 200.000 viviendas podrían colapsar en la ciudad de Lima ante un terremoto de 8 grados? ¿Sabías que una correcta lectura de planos ayuda a entender mejor el diseño y a desarrollar adecuadamente los procesos constructivos? ¿Sabías que un correcto metrado puede optimizar el costo de un proyecto? Estas y otras interrogantes vamos a poder responder en este curso, Construcción 2, que busca justamente desarrollar o entender estos procesos constructivos de acuerdo a la normatividad vigente. Esperamos, pues, que con esta presentación hayas despertado el interés en este curso, Construcción 2, que además creemos que es de vital importancia para el desarrollo de la actividad profesional. Con esto queremos darte nuevamente la bienvenida a este curso.